este muñeco es un tráiler del año noventa y nueve qué rollo con el chica pollo, no pues aquí vamos, ya ha salto la liebre ya agarramos carga, ahora sí ya vamos de regreso para la casita, para la finiquera, vamos para Phoenix aquí vamos disfrutando de estos paisajes muy verdes por acá por estos lados, está muy verde, muy bonito y bueno pues antes que nada quiero mandarle un saludo a todos los seguidores ahí que nos están apoyando muchas gracias a los que ya tienen tiempo y a los que vienen llegando, Dios me los bendiga y pues les deseo un feliz y buen inicio de semana, acuérdense que la felicidad está en uno mismo y depende de cómo tú te sientas, así vas a andar en el día, así de que no dependemos de nadie ni de nadie para ser felices y pues vamos a echarle ganas, a echarle ganas bueno pues hoy quiero tocarles el tema de, pues que ahorita está algo trillado eso de lo de las cargas ¿no? que están mal pagadas y pues es verdad, es verdad que están pagando mal las cargas ahorita pero la culpa la tenemos nosotros ¿no? nosotros mismos los transportistas ¿y por qué digo esto? porque pues nosotros tenemos el sartén por el mango, nosotros lo tenemos pero no le damos uso ¿no? no paramos las cargas siguen moviendo baratas y no va a cambiar la cosa no va a cambiar, no va a cambiar mientras siga esta situación así de que las cargas sigan moviendo no va a haber cambio para nada ¿no? para nada va a haber cambio así de que se necesita hacer algo al respecto como les digo, dejar de mover las cargas porque por eso las ponen baratas las ponen baratas los bloques porque se las están llevando se están moviendo las cargas yo desde que salí he estado promediando 3 dólares la milla algunas arribitas de 3 dólares la milla ¿no? esta, que es la carga de regreso es la carga que llevo digamos menos pagada desde que salí y llevamos un promedio como de 2.80 la milla 2.80 porque pues la gente que está en este negocio niños de camión saben de que las cargas de regreso sobre todo para el oeste están más baratas están más baratas que para acá para el este ¿no? porque saben que no te quieres regresar para agarrar las cargas que están mejor pagadas para acá para el este entonces así la juegan todos los los bloques ¿no? todos los bloques miren un camión siente con puro vicio acá para los que les gustan las amargosas ahí va a entrar el cinto ahí a la gorba lleno, a la gorba vacío quién sabe pero es de los que las mueven y bueno pues sí como les comento pues como les comento de que nosotros tenemos la culpa la solución la tenemos en la mano está al alcance de nosotros nada más y pues desafortunadamente no lo hacemos no lo hacemos así de que esta situación va a seguir continuando mientras no nos pongamos las pilas como decimos por ahí ¿no? esta situación va a seguir continuando no va a haber mejora aquí estamos ahora dando la 49 al norte que nos va a llevar al al pueblito donde vamos a levantar esta carga y vamos a bajarle aquí porque esta curvita está media pronunciadita y bueno pues siguiendo con el tema este que les estoy comentando de las cargas la verdad es que veo muy difícil la verdad muy difícil que se pueda realizar en algo para que cambie la situación no con el pago de las cargas por la razón de que se necesita un buen líder ¿no? un buen líder que tenga ese poder de convocatoria ¿no? y sobre todo también darle muy buena difusión que se difunda para que la gente nos informemos de cuando va a ser ese ese evento ¿no? en caso de que se llegara a dar que de plano yo lo veo muy pero muy difícil lo veo muy difícil porque cada quien piensa en sus intereses también y bueno yo pienso que todos podemos parar aunque sea una semana con deuda o sin deuda yo pienso que aunque tengas mucha deuda una semana si la podemos parar simplemente preparándote preparándote para para esa semana que no va a trabajar y claro que se podría hacer porque sale contra producente no hacerlo pues lo estamos viviendo lo estamos viviendo ahorita entonces yo pienso que una semana si podemos parar todos ¿no? como digo incluso los que tienen deuda lo que yo entiendo y posiblemente son los que están saliendo con las cargas ahorita baratas lo que tienen en deuda ¿por qué? porque tienen esa presión tienen esa presión de lo del pago del equipo pero pues a la larga está afectando más ellos mismos están afectando más a la larga porque si pagaran mejor las cargas mucho mejor lo que deberían de pagar este en menos tiempo ganarían lo que están ganando en esas cargas baratas que se están moviendo ¿no? así que pues este es lo que pienso yo de esta situación de cómo está la verdad se han hecho marchas ya se han realizado protestas allá en en Washington para que cambie esta situación pero como les digo pues mientras no no haya esa esa unión de parar por lo menos y no se puede nomás nada más como dicen dejar de mover las cargas baratas ¿por qué? porque siempre se escucha eso de que este si no se la lleva aquel pues se la va a llevar otro y muchos así trabajan desafortunadamente esa es la mentalidad que tienen si no me la llevo yo aquel se la va a llevar entonces mientras no haya organización de nada sirve que yo pare de nada sirve que otros paren mientras no seamos la mayoría no se va a ver ningún efecto ningún efecto se va a ver y vamos a seguir este pues parando las consecuencias ¿no? de no estar organizados y como les digo poder hacer algo al respecto que si la verdad lo veo demasiado difícil ya en años anteriores se ha tratado de hacer esto y nomás no no se ha logrado en todo lo que tengo yo de como dueño operador no se ha podido hacer nada y tan solo pudieran ver los arroyos que voy pasando ¿no? chulada que se ve la marina bien clarita el agua bien clarita se ve cristalina ahí va doña Petra doña Petrona pero bueno me han fiarrado el amigo todo requiere sacrificio ¿no? todo requiere sacrificio así es de que pues es la única solución que yo veo la verdad la única solución apagaron la luz y pues es la única solución que yo veo la verdad no se como dicen pues todo todo en la vida requiere sacrificio para poderlo lograr ¿no? nada es fácil nada es fácil así es de que tienen que echarle unas ganas sacrificar algo todo el tiempo y bueno pues no se si alguien por ahí tiene alguna idea que otra cosa se podría hacer déjenmelo ahí en los comentarios ahí para para ver si hay otras soluciones pues respecto a este tema de de las cargas yo ahí les estoy dando mi versión ahí de lo que yo pienso que se debe de hacer y pues yo sé que algunos tienen sus ideas diferentes en el video se trata ¿no? se trata de combinar ideas para pues sacarlo mejor ¿no? sacarlo mejor pero si si la verdad que pues a ver ojalá algún día me tocara ver eso como les digo lo veo difícil lo veo muy difícil que lo lleguemos a a lograr porque también pues también somos diferentes este etnias ¿no? somos diferentes razas culturas y pues cada quien tiene sus formas de pensar diferente ¿no? así que pues bueno a ver que sucede a ver que sucede y pues si no se conmode esta cosa hay que seguir agarrando lo mejor ¿no? lo mejor porque también pues no podemos estar parados ahí sin trabajar tanto tiempo este así que pues a ver que sucede más adelante respecto a este detalle de del pago de las cargas ¿no? sabemos de que en realidad pues hay poco volumen hay demasiados camiones eso también afecta mucho pero eso es lo que toman los brokers a su favor ellos toman eso a su favor de que hay demasiada demanda de camiones para cubrir las cargas que bueno está ese petrón 579 que pasó para allá y pues así es pues así es se aprovechan de la situación ellos también pero nosotros por lo mismo porque no no exigimos no exigimos un mejor pago nos vamos con las cargas baratas de seguir moviendo y esta así nunca va a cambiar nunca va a cambiar en la mañana estaba monitoreando las cargas allá del área de Houston porque por allá anda el compito del lobito de Montana anda por allá en Houston y le estaba monitoreando las cargas y pues la verdad es que no se miraba nada ni siquiera ni siquiera digamos este decente ¿no? estaban como a 1.70 a la milla 1.90 parece que nomás había como una que pasaba 2 dólares de la milla 2.15 creo y la verdad que es algo ridículo eso la verdad los precios están poniendo a como está la situación del combustible la verdad es que pues si está muy muy abajo muy abajo de lo que deben estar pagando las cargas pero bueno pues aquí seguimos echándole ganas seguimos echándole ganotas no hay de otra esta carga les comento que vamos a levantar la vamos a estar entregando dos horas antes de llegar a Phoenix nos queda de pasada ahí la ciudad de Flagstaff por ahí Mucholand y acá y vamos a tratar de pasar este cachetón porque nos va a trazar aquí este de la madrina vamos a a pasarlo porque pues va pesadito miren con todos los carros que lleva ahí va pesadito el chaval así que pues el único inconveniente que hay con esta carrita es de que pues es pequeño inconveniente nada más porque quisiéramos haber cargado más temprano pero la carga estará levantando a las 6 de la tarde y pues venimos ahorita con mucho tiempo tenemos mucho tiempo para levantarla siempre hay que estar ahí temprano y pues tomar tiempo porque no sabemos que pueda pasar durante el trayecto que va a ser en camino pueda pasar algo y pues pierdes tiempo ahí ya no llegas a la hora tenerse problemas así que siempre siempre hay que agarrar suficiente tiempo para llegar a los lugares tanto para cargar como descargar nunca confiarse nunca confiarse la verdad y pues cargaremos por ahí a las 6 de la tarde a eso ahora tenemos la cita 6 de la tarde y estaremos entregando el miércoles allá por la noche por la noche a las 9 de la noche por eso les decía que pues el pequeño inconveniente nada más de que vamos a descargar ya tarde pero bueno lo bueno es que nos traemos la carga y ya vamos de regreso a casita ya vamos de regreso y nuevamente no había nada de cargas para allá para Phoenix de acá a este lado me está sorprendiendo la verdad me sorprende bastante como está dando la situación últimamente ya con lo de eso de las cargas de que ha bajado mucho pues ha bajado mucho el volumen y pues después seguí mirando ahí seguí mirando y nada nada desaparecía y dije ay dios que bueno que agarré esta carga y no me puse no me puse los moños ¿no? porque pues la verdad que si es muy posible que hubiera quedado tirado o tendría que haberme desplazado para otro lugar otra vez así que pues la verdad que no se me hizo tan mal el pago como está la situación y considerando que vamos para el lado oeste que es como les digo cuando menos pagan no se me hizo la verdad tan mal porque estuve comparando como les digo el mercado allá por el área de Texas incluso del Aredo volví a revisar también del Aredo a ver si podía hacer un movimiento ahí el compito al lobito para allá para el Aredo y luego del Aredo para allá de regreso para allá para casita para Los Ángeles o para Phoenix y la verdad que estaba muerto estaba totalmente muerto otra vez allá para Phoenix de ahí de de Laredo no se que estará pasando no se que estará pasando porque es uno de los puertos de entrada como les dicen donde hay más comercio de las fronteras que cruzan acá para Estados Unidos es ahí de Nuevo Laredo y bueno la razón de que les digo también de que si se puede hacer eso de descansar unas semanas sin trabajar para para que paguen mejor las cargas es porque si lo vemos como que no hay cargas de la semana que no encuentras cargas no encuentras cargas y no encuentras cargas es nomás cuestión de verlo de esa manera y que vas a hacer cuando no hay cargas simplemente no sales cuando vayas situaciones en que no puedes encontrar cargas te quedas en tu casa una semana entonces si lo viéramos de esa manera pues claro que se podría hacer ¿no? claro que se podría hacer pero bueno como les digo pues no sé a ver a ver que que sigue pasando por lo pronto pues está dura la cosa